Madre En tu día No dejamos de mandarte nuestro amor Madre En tu día Con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción Madre Que tu nostalgia se vuelva El odio más feroz Madre Necesitamos De tu arroz Madre De los que no estemos Para cantarte esta canción Madre recuerda que fue por tu amor Madre En tu día En tu día Madre patria Y madre revolución Madre en tu día Tus muchachos Tus muchachos Barren minas de gaifón Tus muchachos Barren minas de gaifón Madre 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 Gracias por ver el video